La belleza olanchana al más alto nivel, Misolancho dos mil diecisiete. Dos hermosas candidatas compiten en busca de la corona, este sábado veintiocho de octubre, a partir de las cinco treinta pm, en el gimnasio Nicolás de Antonio, de la iglesia Santa Gertrudis de Juticalpa. Entrada general, cien lempiras. Misolancho dos mil diecisiete. Transmisión exclusiva como un aporte cultural de Guayape TV. Tu canal, nuestro canal.